Y bueno, en estos temas, regresando en materia internacional, le preguntaban a la presidenta cómo iba a trasladarse a la G20. Ella dice que va a ser mediante un avión comercial, un vuelo comercial, como lo haría cualquier ciudadana y ciudadano con la posibilidad de ir. Y esto es importante porque también mencionaban cuántos viajes hacían los presidentes anteriormente con el avión presidencial, un avión que ya no existe a servicio del presidente y que por mucho tiempo fue un lujo, que incluso se usaba para que los hijos de los presidentes viajaran con sus amigos. Y le decían a la presidenta, ¿cómo va a ser esto? Ella menciona que va a continuar como lo ha estado haciendo. Esto circulan en redes sociales fotos donde ella viaja en avión comercial a sus reuniones dentro de la República Mexicana. Y también dice que va a asistir orgullosamente a la ponencia cultural que representamos. Somos una potencia cultural a nivel internacional y que sin duda alguna va a mostrar resultados que hay en México. Desde muy pocos días que lleva como presidenta ya podría incluso hacer un informe de gobierno de lo que ha realizado durante estos días. Vamos a escucharlo. Cuando uno sale va como representante del pueblo de México y de la nación. La labor principal de una presidenta, de un presidente, pues es conducir los destinos de su país y agrego en la Cuarta Transformación para el Bienestar del Pueblo de México. Entonces, uno tiene que tomar eso en cuenta. Segundo, somos un país libre, independiente, soberano. Y frente a cualquier país del mundo o cualquier reunión multilateral, pues vamos orgullosos, orgullosa de nuestra nación y de nuestro pueblo. Vamos como iguales, nunca subordinados en la relación bilateral o multilateral. Somos un gran país, una gran nación, con un gran pueblo, único en este momento en la historia del mundo, con una conciencia política enorme y con una participación también importantísima. Entonces, eso lo vamos a ir a decir. Vamos a ir a defender lo que representa nuestro proyecto. Y también a plantear, por ejemplo, qué pasaría si el uno por ciento del gasto armamentista se destinara a atender a los más necesitados del mundo. Y vamos orgullosos de la potencia cultural que representamos y a mostrar los resultados que hay en México. Destaca que la presidenta Claudia Sheinbaum, de momento, será la única mujer, la única mandataria que acudirá a este G20, este grupo donde se reúnen las economías más importantes del mundo y nuestra presidenta defenderá el modelo humanista que tiene este gobierno. Así se explicó. El G20 está integrado por 19 países y la Unión Europea, de ahí surgió el número 20. Pero el año pasado se incorporó también, y qué bueno que así fue, la Unión Africana. Entonces, en un sentido estricto habría ya 21 participantes. Surgió a partir de esas crisis financieras que hubo a finales del siglo pasado en Asia, cuando las economías más grandes y las economías emergentes decidieron que tenían que unir fuerzas para poder contender mejor con esas crisis financieras globales. Sus miembros representan el 85 por ciento del Producto Interno Bruto del mundo, el 80 por ciento de la inversión, el 75 por ciento del comercio mundial y el 66 por ciento de la población mundial. Entonces, pues tienen un gran peso cuando se reúnen estos 20 países. Ahora, cada año un país asume la presidencia y es una presidencia rotatoria y cada país que preside establece de alguna manera la agenda y las prioridades. Este año, como les decía, le toca a Brasil y el próximo año Sudáfrica va a asumir la presidencia. La reunión se va a llevar a cabo el 18 y el 19 de noviembre. La presidenta Sheinbaum va a estar allá el primer día, porque ella ha decidido, como les informó, regresar el propio 19 para estar aquí el día 20 para todas las celebraciones de la revolución, del aniversario. Entonces, va a estar un día, pero es un día muy intenso de trabajo el que tiene. Va a participar en dos sesiones plenarias del primer día, la de apertura, que es justamente sobre la lucha contra el hambre y la pobreza, y otra por la tarde, que será sobre la reforma de las instituciones de gobernanza global. En la primera, en la plenaria, van a participar todos los jefes de estado del grupo, propiamente dicho, los invitados no participan. Entonces, son participaciones breves para que puedan hablar todos, pero muy sustanciosas. Y en la tarde también será una participación muy acotada sobre el tema de la reforma de las instituciones de la gobernanza global. Y ella regresará al día siguiente muy temprano. Es un viaje largo y será un día intenso. Así como puede ver usted, la G20 inicia en 1999 y representa el 90% de la economía mundial y el 80% del comercio internacional. Estos países mueven la economía del mundo y México es parte de ellas. Entre las naciones más importantes destacan las tres de América del Norte. En el hemisferio sur están Brasil y Argentina. Asia, dominada por China y Rusia. También la India, muy importante lo que pasa en la India, porque gran parte de la manufactura que hay en Asia es particularmente en la India. También Australia y el único país de África es Sudáfrica particularmente.